El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón hoy tenía mucho que ver con esto, Dios hace que coincidan las cosas así y lo que quiero compartir con vosotros esta mañana es un mensaje que continúa la serie que comencé hace unos meses, que llevaba por título Madurez es la meta, no sé cuántos lo recordáis y en aquel primer mensaje hablamos acerca de cómo el creyente tiene que crecer a lo largo de su vida y tiene que avanzar persiguiendo la meta, persiguiendo la meta que no la va a lograr mientras esté aquí en la tierra, mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener que crecer y seguir creciendo a lo largo de toda nuestra vida terrena, no vamos a alcanzar la meta, cuando lleguemos al cielo allí seremos perfectos, pero mientras estemos aquí en la tierra vamos a estar siendo perfeccionados constantemente, entonces el mensaje hablaba sobre cómo debemos de crecer, el siguiente mensaje hablamos acerca de crecer en el amor, debemos de crecer en el amarnos los unos a los otros y quizás esta sea el área y el aspecto más importante de la vida cristiana en el que debemos de crecer, pero hoy quiero también compartir acerca de un tema muy importante en nuestra vida espiritual que tiene que ver con madurar en la palabra de Dios y voy a ir rápidamente al texto porque ya me pusieron el contador desde que entregué los diplomas, así que vamos a ir rápidamente al texto en el que vamos a reflexionar para destacar esta disciplina importante que tiene que ver con madurar en la palabra del Señor, dice 1 Timoteo 4.6, si enseñas estas cosas a los hermanos serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso ha seguido. Aquí está escribiendo Pablo a su hijo espiritual Timoteo que es las cartas que hemos estado estudiando estas últimas semanas en el estudio bíblico de los jueves y le está escribiendo porque la iglesia de Éfeso que es la que pastorea a Timoteo está teniendo un problema de doctrina, está siendo asediada por falsos maestros y entonces Pablo le tiene que hablar a Timoteo que es un joven pastor y que además tiene un carácter tímido, le tiene que escribir para decirle que combata a esos falsos maestros y que combata esas falsas doctrinas y que resuelva todos esos problemas que está teniendo la comunidad de Éfeso. Entonces Pablo le escribe con este propósito pero también le escribe con un segundo propósito a Timoteo, le escribe con el propósito de animarlo, de estimularlo para que él cumpla su llamado, para que él cumpla su ministerio. Es doble, el primer propósito es que corrija los problemas de la iglesia pero el segundo es alentarlo para que no se sienta intimidado ante la tarea y en este pasaje vemos como Pablo le insta a Timoteo a corregir a esos falsos maestros enseñando buena doctrina, enseñando buena doctrina va a corregir esas falsas enseñanzas pero lo segundo que va a hacer es también nutrir, alimentar a los creyentes para que ellos dejen de ser niños llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Entonces le va a decir si enseñas estas cosas a los hermanos serás un buen servidor de Cristo, tienes que darles enseñanza para corregir a los falsos maestros pero también para alimentar a los creyentes de manera que dejen de ser niños llevados por cualquier doctrina. Y lo primero que vemos en este texto o lo primero que vamos a ver en este pasaje es que Pablo presenta la palabra como alimento espiritual. Fíjate que empieza diciendo si enseñas y esa palabra también en otras versiones se traduce como si expones y la expresión se utiliza en otras ocasiones para presentar una mesa, si expones, presentar, preparar una mesa. Ayer tuvimos la feria de las naciones y allí preparamos una mesa llena de alimentos, una exposición de alimentos. Bien, Pablo le está diciendo esto a Timoteo, si expones la mesa, si expones la palabra, porque la palabra es alimento, es alimento espiritual para la vida de los creyentes y por eso seguidamente le dice serás nutrido con las verdades. La palabra es alimento para la vida del creyente y esto lo encontramos en diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, ¿verdad? Jesús dijo no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra se compara en muchas ocasiones con leche, con pan, con carne, con miel. La palabra es un menú completo del que debemos de nutrirnos si queremos crecer, si queremos madurar, pero me llama mucho la atención como Pablo le dice a Timoteo, si tú enseñas la palabra estarás bien nutrido. Si tú, Timoteo, enseñas a los creyentes, tú vas a estar bien nutrido, tú vas a estar bien alimentado. ¿Cómo es esto? Al enseñar la palabra no sólo se nutre a los creyentes, sino que al enseñar la palabra también se nutre el maestro. Pues justamente yo creo que está señalando algo que a mí me encanta destacar y es que cuando uno tiene que enseñar no se puede conformar simplemente con oír. Cuando uno tiene que enseñar, cuando uno tiene que discipular, no se puede conformar con oír superficialmente la palabra. Cuando uno tiene que dar, antes tiene que llenarse. Cuando uno tiene que enseñar, no te puedes conformar con oír, tienes que también leer, tienes que también estudiar, tienes que también meditar en la palabra porque te tienes que preparar bien porque tienes que enseñar. Y parece que esto es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, si tú enseñas vas a ser el primero en estar nutrido. Y hace unas semanas, justo cuando empezábamos la primera, el primer mensaje de la serie, os enseñaba un acróstico con la mano que fue diseñado por el fundador de los navegantes, Dawson Trotman, y él enseñó cómo el creyente debía de nutrirse con la palabra de Dios a través de la mano, de los dedos de la mano. Y él decía que el meñique, el dedo meñique, levanta el meñique, el meñique es oír. Si solo oyes, te alimentas, pero flaquito, ¿verdad? Flaquito, porque a las 72 horas de haber oído vas a olvidarte del 90% de lo escuchado. El dedo anular representa el leer. El dedo anular está un poco más nutrido, pero tampoco te creas que mucho, porque a las 72 horas solo va a olvidar el 70%, es decir, solo va a retener el 30%. El dedo corazón nos habla de estudiar, de usar bolígrafo, papel y tomar nota, y con esto ya vamos a crecer un poco más. El índice nos habla de recordar, memorizar, repasar. El dedo gordo nos va a hablar de meditar en la palabra de Dios, meditar en cómo tenemos que aplicar en nuestra vida, meditar en cómo lo que hemos leído se relaciona con nuestra vida. Y por último, cerramos la mano cuando practicamos la palabra. Cuando la practicamos, entonces estamos fuertes. Lo que yo creo que nos está enseñando aquí Pablo, o le está enseñando a Timoteo, es que para estar bien nutrido no llega solo con oír. Para estar bien nutridos de la palabra no sirve con oír 30 minutos, un mensaje, una vez a la semana. Tenemos que leer diariamente, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que memorizarla, repasarla, como hacemos en los grupos de conexión, y tenemos que meditar en ella y practicarla. Si queremos madurar, si queremos crecer, no podemos conformarnos solo con oír, tenemos que ir más profundo. Pero me gustaría también hablarte, hablarte de cómo la palabra nos nutre. Los nutrientes son los beneficios que producen los alimentos en la persona que los ingiere. Y sabemos que hay alimentos altamente nutritivos que mejoran la vista, que mejoran la memoria, que mejoran la piel. Los nutrientes son esos beneficios. Y la palabra es nutritiva, tiene beneficios, tiene nutrientes para nuestra vida espiritual. Y a mí me gustaría enumerarte algunos de los muchos, no todos, algunos de los muchos. Y el primer beneficio que produce en nosotros la palabra de Dios es que nos convierte en hijos de Dios. La palabra nos conduce a convertirnos en hijos de Dios. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 3.15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Jesús. La palabra de Dios nos puede dar la sabiduría para alcanzar la salvación y convertirnos en hijos de Dios. Un error común de las personas que no conocen las escrituras es decir que todos somos hijos de Dios. ¿Lo habéis escuchado? Pero esto no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios somos criaturas de Dios, pero que hijos de Dios son sólo aquellos que escuchan el Evangelio y que aceptan a Jesús en sus vidas como Señor y Salvador, que escuchan el Evangelio, reconocen que están perdidos y claman a Jesús como el Salvador de sus vidas. A esos, dice el Evangelio de Juan, Dios les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y este es uno de los beneficios que nos aportan las escrituras y es asombroso y maravilloso. Hace una semana estaba paseando por Coruña y de repente me encontré el Palacio de Congresos y no pude evitar el sacarme una foto allí delante, porque me daba cuenta cómo hace 29 años en aquel lugar escuché el Evangelio. Yo estaba completamente perdido, no sabía qué hacer con mi vida, no veía salida y escuché el Evangelio. Le abrí mi vida a Cristo hace 29 años y Cristo me cambió, me convirtió en uno de sus hijos, recondujo mi camino, me permitió reiniciar mi vida, me convirtió en una nueva criatura. Yo tenía 18 años y estaba cansado de la vida y suspiraba por nacer de nuevo. Yo decía, cómo me gustaría empezar otra vez. Y el Evangelio me permitió reiniciar mi vida. La Palabra de Dios me dio una segunda oportunidad y eso es lo que hace el Evangelio. Nos da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para reiniciar, para encontrarnos con Dios, para convertirnos en uno de sus hijos y disfrutar de una vida nueva y de una vida plena. Eso es lo primero que nos da la Palabra. El segundo beneficio que nos da la Palabra es que estimula nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Fijaros lo que dice Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead con ansia la leche pura de la Palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceréis en vuestra salvación. La Palabra de Dios es leche que propicia nuestro crecimiento. Y la Palabra de Dios es como esa leche que desean los recién nacidos. Tenemos unos cuantos recién nacidos aquí en la iglesia, bueno, tenemos un batallón de ellos y uno los ve y ve que constantemente están pidiéndole a mamá leche. Yo no entiendo cómo para los creyentes la Palabra de Dios resulta algo tan pesado y tan duro. ¿Por qué? Porque si realmente somos creyentes, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos nacido del Espíritu, lo que esa naturaleza nos va a pedir es leche, lo que esa naturaleza nos va a pedir es alimento. Esta semana estuve de cocinero en el campamento de adolescentes y quiero decir que me solidarizo completamente con los padres que tenéis adolescentes. No paran de comer, son limas, no paras de sacar y ellos no tienen, están en la fase de crecimiento. Ahora, si somos de verdad creyentes, ¿cómo puede ser que nos resulte tan pesada la Palabra de Dios? Me lo pregunto. Algo pasa, algo falla. Yo creo que cuando no nos alimentamos bien, somos creyentes infantiles y eso es algo que está muy presente hoy en todas las iglesias. Y los creyentes infantiles son creyentes caprichosos, altamente consumidores y poco productores. Entienden la figura de Jesús como Salvador, pero no la entienden como Señor. Solo buscan que Jesús les dé, pero no buscan darle a Jesús el servicio que Él se merece como Señor. Son emocionales, creen que la vida cristiana está exenta de cualquier problema, de cualquier conflicto. Son creyentes que no leen la Biblia, sino que leen frases de Mr. Wonderful y se sacan fotos con la frase y las cuelgan a Instagram. Estos creyentes solo piden que Dios les sane, que Dios les prospere, que Dios les convierta en superestrellas de las redes sociales. Pero no te equivoques, son creyentes inmaduros. No han profundizado en la palabra de Dios y por eso creen cosas como algo que se mencionaba hace poco, la teología de la prosperidad o de la superfe. Yo creo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos estas menciones, porque la mal llamada teología de la prosperidad, de teología tiene muy poco o no tiene nada. La palabra teología significa ciencia que estudia a Dios y se basa en argumentos profundos y se basa en argumentos sólidos. Eso que tiene que ver con el pensamiento de la prosperidad no supera un mínimo de reflexión bíblica, un mínimo. ¿Cómo que Dios nos puede sanar siempre? ¿Cómo podemos pensar eso? ¿Has leído la carta de Timoteo? ¿Has leído cómo Pablo le dice a Timoteo, bebe un vaso de vino por causa de tus problemas de estómago? ¿Por qué Pablo no le dice cree y cree bien y cree fuerte para que sea sano? Porque no es verdad que Dios sane siempre y que Dios sane por mucha fe que tengas. En ocasiones Dios no sana. ¿Cómo que Dios nos prospera a todos y nos prospera siempre? ¿Has leído a Pablo donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Has leído el versículo anterior? Sé tener abundancia y sé pasar necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo que Dios nos prospera siempre? ¿Hay etapas en las que pasamos por necesidad? Pues sí. ¿Cómo que a las personas buenas sólo le pasan cosas buenas y a las personas malas sólo le pasan cosas malas? ¿Has leído el libro de Job? Porque Job era bien justo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso no es teología, es tontería. Pero como no leemos la palabra, entonces nos creemos cualquier cosa. Como no estudiamos mínimamente la palabra, nos creemos cualquier cosa. Los creyentes que no leen, los creyentes que no se alimentan, son creyentes débiles, inconstantes, desnutridos. Cualquier cosa les tumba la fe, cualquier tentación les arrastra, cualquier momento contradictorio les frustra y se apartan del Señor porque no están nutridos. Y entonces cualquier cosa puede con ellos. En cualquier momento el enemigo les derriba, les engaña, les seduce y se los lleva. Si queremos realmente ser fuertes, si queremos realmente ser fieles, si queremos ser realmente firmes en el Señor, tenemos que nutrir nuestra fe con la palabra, con la palabra de Dios. Lo tercero que vemos como un beneficio de la palabra es que ella nos da propósito. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, versículo 18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla. Las profecías que eran, las profecías eran palabras que los profetas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo daban de parte de Dios a los creyentes. Como hicieron en cuanto a Pablo, que un tal Ananías vino y le dio palabra de Dios y le dijo, Pablo, el Señor te ha escogido para que vayas y seas apóstol a los gentiles. Parece que este ministerio era algo común en la iglesia y Timoteo había recibido profecía, había recibido palabra de parte de Dios en cuanto a cuál era su propósito en la misión, en cuanto a cómo él estaba llamado a ser pastor y maestro de la iglesia. Y Pablo le dice, mira Timoteo, apoyado en la palabra, pelea la buena batalla. Apoyado en la palabra, proyectate en la vida. Apoyado en la palabra, conduce tu vida. La palabra de Dios le daba propósito a Timoteo. Y es muy, muy frecuente en la Escritura cómo vemos que viene palabra de Dios al profeta para hacerle su llamado de servir al Señor, para hacerle su llamado de ir a las naciones. La palabra de Dios nos da propósito en la vida. No quiero extenderme en este punto porque ya lo he compartido recientemente en un mensaje que hay en YouTube, lo escuché el otro día y que lleva por título o visión clara. Así que si a alguien le interesa esto de cómo la palabra nos ayuda a reconocer el propósito para el que Dios nos ha creado, puedes ir a verlo allí. Pero fíjate, siempre me llamó la atención que hasta a Jesús la Escritura le mostraba su propósito. Jesús cuando va a comenzar su ministerio asiste a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret, antes de empezar su ministerio y le invitan a leer la Escritura y le dan el rollo del profeta Isaías. Y cuando él coge el rollo del profeta Isaías busca en el rollo un texto en Isaías 61, pero él lo busca en el rollo y cuando encuentra Isaías 61 lo empieza a leer y dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para llevar buenas nuevas a los pobres, para liberar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando llega ahí cierra el rollo y dice y hoy se está cumpliendo delante de vosotros la Escritura. Jesús proyectaba su vida y su ministerio en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios le da propósito a nuestra vida. La palabra de Dios le da propósito a nuestra vida y el propósito le da dirección, motivación a nuestra vida, integra nuestro potencial en el propósito de Dios y construye nuestra vida. Vamos a continuar con otro beneficio, el cuarto, que dice la palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos anima. Dice en segunda de Timoteo 4.2 predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima, alienta, consuela con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ahora esta palabra aquí que en esta versión dice anima, en otras versiones se traduce como exhorta y esta expresión exhorta parece que está en desuso y se entiende, no se entiende muy bien. De hecho estaba haciéndole el discipulado a uno de mis discípulos esta semana pasada y llegamos a la palabra exhorta y yo les pregunté, ¿sabéis lo que significa exhorta? Y me miró uno de ellos y me dijo, sí, es expulsar un demonio de una persona. Exhortizar es eso y algunos para ser exhortados necesitan ser exhortizados, pero es una palabra que no se entiende del todo, que la entendemos muy torpemente dentro de la iglesia y por eso yo quiero pararme y matizar lo que significa exhortar, porque muchos, muchos entienden la palabra exhortar como como reñir, como reprochar, como regañar, como reprender, pero si lees el texto te encuentras que sí, que con la palabra se puede corregir, se puede reprender, hay una diferencia y se puede animar, exhortar, consolar. Fíjate, la palabra exhortar se traduce del griego paracaleo, quizás no te suena, pero de paracaleo deriva la palabra paracleto, quizás paracleto te suena un poco más, ¿sí? Paracleto es el consolador, el Espíritu Santo, la función que hace de consolar y justamente esta palabra paracleto deriva de la palabra paracaleo, que significa exhortar, consolar, animar, alentar. Muchos hemos entendido que exhortar tiene que ver con decirle al hermano todo lo que tengo en su contra o todo lo que hace mal. Tener una lista de agravios para leérsela y exhortarlo. Pero yo creo que animar es todo lo contrario. Yo creo que exhortarnos los unos a los otros no tiene que ver con leernos lo malo los unos a los otros. Decirnos todo lo que tenemos en contra los unos de los otros. Yo creo que la palabra exhortar es más bien todo lo contrario. Es decirnos todo lo bueno que hemos hecho los unos para los otros. Es recordarnos todo lo a favor que estamos los unos de los otros. Yo creo que eso es animar, eso es exhortarnos, eso es alentarnos en la fe. Pero hemos sido demasiado torpes. Y hemos hecho todo lo contrario. Y por eso muchas veces así nos va. Pero Dios no es torpe. Él es muy sabio. Y yo creo que Él con esta palabra que le está dando a Pablo para que se la escriba a Timoteo lo que está haciendo es consolando a Timoteo que es un pastor joven que es un pastor que se siente intimidado intimidado ante tantos problemas que hay en la iglesia intimidado ante la tarea de confrontar a tantos líderes ancianos que hay en la iglesia que son falsos maestros. Yo creo que Él se siente un tanto intimidado porque no tiene a Pablo con Él como lo ha tenido durante todos los viajes. Yo creo que Él se siente también un tanto intimidado porque sabe lo que cuesta el ministerio y sabe cómo a Pablo por causa del ministerio lo han aprisionado lo han apedreado lo han perseguido lo han juzgado y están a punto de condenarlo y Timoteo sabe todas esas cosas y yo creo que Timoteo que además su carácter ya era tímido está sintiendo que él no vale para la tarea y es por eso que Pablo a través de las dos cartas le va a animar y le va a insistir tanto y le va a decir Timoteo predica la palabra sea tiempo o no sea tiempo dedícate a predicar la palabra persiste en hacerlo Timoteo Timoteo no descuides el don que hay en ti Timoteo Timoteo cumple tu ministerio haz obra de evangelista sufre penalidades por causa del evangelio Timoteo no abandones Timoteo continúa Timoteo no tires la toalla él está animando a su hijo espiritual porque sabe que está intimidado porque sabe que está desalentado y le está diciendo continúa no pares no te rindas Timoteo continúa por mucha que sea por muy profunda que sea la oposición por muy dura que sea la tarea por muy dificultosa que sea por muy desanimado que te sientas continúa cumpliendo tu ministerio no abandones y yo creo yo creo que hoy vivimos en un mundo que como poco está bajo anímicamente creo que vivimos en una temporada donde la población que nos rodea como poco está baja anímicamente las estadísticas en nuestro país dicen que cuatro de cada diez el cuarenta por ciento de la población tiene problemas de salud mental que eso significa estrés ansiedad fobias depresión cuatro de cada diez personas se siente profundamente desanimada no quiero entrar en estadísticas pero hace unos días estaba en en una marcha donde se manifestaban para hacer una una declaración con respecto a los suicidios que está siendo un problema social la gente está tan deprimida la gente está tan cansada de la vida que cada dos horas en España cada dos horas una persona se suicida es uno de los principales es una de las principales causas de muerte no natural en España la gente está profundamente desanimada la gente necesita ser alentada la gente necesita ser consolada la gente necesita ser exhortada y la palabra de Dios nos exhorta dentro de la iglesia las cosas no están mucho mejor hay mucha gente pasando por trances muy duros y muy difíciles personas que están pensando en abandonar que están pensando en abandonar sus matrimonios que están pensando en abandonar sus proyectos de vida que están pensando en abandonar la iglesia que están pensando en abandonar el ministerio que están pensando en abandonar la fe y yo quiero decirte hoy en el nombre del Señor no abandones no te rindas no tires la toalla continúa cumpliendo tus votos continúa cumpliendo tu ministerio continúa siendo fiel al Señor continúa cumpliendo tus compromisos no abandones no te rindas continúa avanzando sabes yo creo que en estos últimos años he pasado una de las crisis más profundas que uno puede pasar he pasado una crisis que yo no se la deseo a ninguno de mis peores enemigos creo que no puedo decir que he salido de ella pero creo que que me he hecho un máster en gestión de crisis personal una crisis que dura años y a lo largo de los años he aprendido algo para superar la crisis hay que continuar la mejor forma de superar la crisis es seguir avanzando la mejor forma de salir de la crisis es no pararte es no abandonar es continuar continuar siendo fiel a lo que Dios te haya llamado a lo que Dios haya puesto en tus manos la mejor forma para salir es continuar es continuar avanzando el salmo 23 dice aunque andes en valle de sombra de muerte aunque ande en valle de sombra de muerte sabes hay etapas en la vida donde pasamos por valles de sombra de muerte hay etapas en la vida en las que pasamos por dificultades pero escucha esto esa etapa es un valle no es tu destino es un momento que vas a cruzar y no te pares la mejor forma de superarlo es seguir avanzando aunque pase por el valle aunque pase por las aguas aunque pase por el fuego no me quedaré allí lo superaré porque el Señor está conmigo así que no te pares sigue avanzando en medio de esa crisis y en medio de esa dificultad y déjame darte otra recomendación que le dice que le da Pablo a Timoteo Pablo le va a decir a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti sabes en medio de los desánimos una cosa que descuidamos es nuestra vida espiritual es nuestra vida de oración es nuestra vida de intimidad con Dios en medio de los desánimos nos apartamos de la fe nos aportamos del fervor de buscar a Dios de congregarnos de juntarnos los unos de los otros de compartir de servir es una de las cosas que hacemos cuando viene el desánimo empezamos a apagarnos Pablo le dice a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti si quieres salir de ese desánimo no descuides el fuego del don de Dios que hay en ti no descuides tu vida espiritual es más sumérgete en ella más que nunca sumérgete en la palabra de Dios sumérgete en la oración sumérgete en la comunión con los hermanos sumérgete en la presencia de Dios sumérgete en la alabanza si quieres salir de ese desánimo aviva el fuego del don de Dios aviva tu vida espiritual y quiero dejarlo aquí me estoy pasando del tiempo pero hermanos yo creo que tenemos tantos tantos beneficios en la palabra de Dios tenemos que volver a ella y le voy a pedir al grupo que pase aquí delante para terminar pero hemos hablado de cómo de cómo la palabra es lo que nos nutre lo que nos hace madurar y yo por unos momentos te voy a pedir que reflexiones en lo escuchado el texto termina diciendo nutrido de la palabra de verdad que paso a paso has seguido que paso a paso has cumplido que paso a paso has obedecido porque fíjate la palabra de Dios por mucho que la conozcamos por mucho que la sepamos si no la obedecemos no sirve de nada Jesús les dijo a sus discípulos si sabéis estas cosas bendecidos seréis bienaventurados seréis si las hicierais yo creo que ya hemos escuchado esta mañana algo de la palabra de Dios y yo quiero preguntarte ahí donde estás que tienes que hacer como respuesta que necesitas hacer como respuesta ahí donde estás inclina tu cabeza por un momento quiero preguntarte algo quiero preguntarte si tú tienes la certeza en tu corazón de ser un hijo de Dios si tú tienes la certeza de que de que has reconocido que estás perdido y has puesto tu fe en la persona del Señor Jesucristo en su obra en la cruz del Calvario tienes la certeza de haber tomado esta decisión si dudas con respecto a ello es muy posible que no la hayas tomado es muy posible que aún no hayas dado ese paso y yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas hacerlo así que si no tienes esta certeza en tu corazón ahí donde estás si quieres tenerla te animo a que inclines tu cabeza la palabra de Dios te da una segunda oportunidad por mucho que te hayas equivocado la palabra la palabra de Dios te ofrece reiniciar tu vida reiniciar con Dios una vida siendo uno de sus hijos y un heredero del reino de los cielos si no tienes esta certeza ahí donde estás si quieres haz esta oración conmigo con la cual tú le vas a expresar a Dios este deseo dile padre en esta mañana quiero darte gracias gracias quiero darte gracias por haberme amado de tal manera que diste a tu hijo para que lo ocupase mi lugar para que él muriese en la cruz del calvario por mis pecados yo me siento perdido y hoy quiero acudir a ti Jesucristo quiero confesarte como mi salvador y quiero pedirte que a partir de hoy seas mi señor quiero darte gracias por ese hermoso sacrificio de amor y quiero pedirte que a partir de aquí me hagas un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos si has tomado esta oración yo quiero felicitarte si has tomado esta decisión si has orado conmigo hoy levanta tu mano ¿hay alguien? ¿hay alguien? Dios te bendiga Dios te bendiga ¿alguien más? Dios os bendiga en la puerta vamos a tener un obsequio para aquellos que habéis tomado esta decisión pero si Dios te ha hablado de alguna manera acerca de algo si te ha hablado acerca de que tienes que profundizar en tu hábito de lectura bíblica que tienes que no conformarte solo con oír sino que tienes que leer diariamente que tienes que estudiar yo te voy a pedir que te pongas de pie si Dios te ha hablado acerca de de que necesitas de que necesitas buscar en la palabra de Dios dirección para tu vida necesitas buscar que la palabra de Dios le dé propósito a tu vida si Dios te ha hablado acerca de esto yo te voy a pedir que te pongas de pie vamos a terminar acercándonos a Dios cantándole pero si Dios te ha hablado no necesito ser profeta pero cuatro de cada diez personas se sienten anímicamente baja si Dios te ha hablado de que necesitas buscar en su palabra el ánimo y el consuelo para seguir adelante yo te voy a pedir que te pongas de pie vamos a terminar esta reunión orando al Señor y dándole gracias porque su palabra es viva porque su palabra se encuentra con nuestra necesidad porque su palabra nos sana porque su palabra nos restaura porque su palabra nos liberta porque su palabra nos restaura Padre queremos darte muchas gracias en esta mañana una vez más gracias Dios porque tú eres un Dios vivo porque tú nos ves a cada uno de nosotros porque tú eres un Dios cercano porque tú nos conoces íntimamente y tú sabes Señor nuestra situación y tú estás viendo ahora nuestra decisión y yo quiero rogarte Padre que tú puedas que tú puedas tocar la vida de cada uno de los que están de pie y aún de los que están sentados para que podamos seguir creciendo en tu palabra madurando en tu palabra nutriéndonos de ella de manera que tu palabra Señor nos pueda fortalecer y nos pueda conducir a serte más fieles a ser más firmes y a ser más fuertes en nuestra vida cristiana Señor yo oro para que tu palabra pueda venir a traer revelación en cuanto al propósito que tú tienes para cada uno de los que están buscando de ti Señor oh Padre que tu palabra les venga a hablar de cómo deben proyectar sus vidas Señor de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra pero Padre yo también oro por aquellos que están desalentados y desanimados oro por aquellos que sienten deseos de rendirse de renunciar en cosas que tú has puesto en sus manos Señor Padre yo oro porque tu gracia hoy venga a alentarles venga a consolarles venga a fortalecerles interiormente Padre yo oro porque ellos sientan tu presencia con ellos y en medio del valle de sombra de muerte puedan estar confiados y descansados gracias mi Dios porque no eres un Dios ajeno a nosotros porque eres un Dios que estás a nuestro lado porque eres un Dios que te implicas en nuestro caminar por esto te damos las gracias por Cristo Jesús amén puedes darle un fuerte aplauso al Señor a mi Dios 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 Gracias por ver el video